Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena. Bala en tu cuerpo, alegría, macarena Y tu cuerpo sabe la alegría y cosa buena Bala en tu cuerpo, alegría, macarena ichtsseeeeej... makarena Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena, Macarena Macarena, Macarena Macarena, Macarena Macarena Then a book with you I heard by my booker friend The boy who bet me급 be don be no I don't want him, cuz I knew he was a booker So i'd need basketball Now come on, what was I supposed to do He was out of town, and his two friends... Sooo make sense ¡Ay! 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 ¡Hala, tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!